Hola, me llamo Caco. Soy un animal mexicano, al igual que el nombre con el que se conoce a todos los de mi especie, Cacomíxtle, que en náhuatl significa mitad gato. Por mi apariencia, algunas personas me confunden con un tlacuache o con un gato, pero soy primo de los mapaches. Tengo una cola anillada y esponjocita y una nariz sonrosada. Mis ojos grandes sirven para ver mejor en la oscuridad, por eso puedo jugar en la noche. Me gusta mucho escalar los árboles y las paredes de las casas. No te asustes si me ves en tu jardín. No hago nada. Seguramente estoy buscando comida o un lugar donde construir una madriguera para mis crías. Me alimento principalmente de verduras y frutos como el chayote, el zapote y la tuna. De vez en cuando como roedores, o sea, ratones, además de bichos y lagartijas. Habito en las zonas boscosas del sur y centro del país. Si visitas Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México o el Estado de México, seguro me encontrarás. Evita darme comidas preparadas, pues le hacen daño a mi pancita. Y, por favor, no destruyas mi casa, los bosques. Gracias. 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 Gracias.